Senta en mi cama, la cabeza me da vueltas No te he visto, te dejo en él, no me dejo ver Como la tierra le baila al sol, mi cuerpo no pudo parar La fuerza de tus polos que me harán Tus rimas serán canciones pa' mis orejas Tus inseguridades la van detrás del telón Te gusta la audiencia, huyosa, coqueta, lujuria Tu ego se calienta y tus manos se resbalaron con tus promesas Me duele decir tu nombre Tus palabras son pepe Un póster de tu hijo anda tapando mi juicio No me gusta dejar testamentos de doble filo No te chapan ni te desacredito Bebé, igual si te ves bien bonito Me adorno del ojo que a veces necesito Incendio las memorias que cuentan el cuento A veces una canción que se queda sin aliento Me duele decir tu nombre Me duele decir tu nombre Bebé Mojado, tirado en un charco Pisado por miles y suelto en excusas Que queman tus labios Mojado, tirado en un charco Pisado por miles y suelto en excusas Que queman tus labios Pero a veces es de noche y yo con tragos De término encontro Que queman tus labios Gracias.